El patrón de estancia que sigue trabajando a quien queremos y respetamos, lo conoce también mucho a Menem y nos dio una nota. Va a salir la serie de Carlos Saúl Menem y ya hay una gran polémica sobre todo en torno a su familia. ¿Pero por qué es una polémica? Porque no pidieron autorización. Es una situación polémica, es lógico que pase toda esa cosa. Y el tema de Carlitos Junior y Antonella, es un guiso complicado. Lo que ellos dicen es que Zulemita habría arreglado todo con la productora y se llevaría los derechos. Zulemita está peleada ahora con Carlos Nairo, Carlos Nairo con Zulemita. A ver, es una familia patológica, han tenido muchas cosas, no me llama la atención, es una familia complicada. Zulemita siempre estuvo convencida que fue un atentado, un ataque contra su hijo. Carlos Nairo después cambió. Carlos cambió porque para darle la razón a Zulemita finalmente firmó el escrito ese famoso donde dice que pidan investigación sobre el accidente, el atentado. Pero yo no tengo duda que eso fue un accidente. Carlitos Menem Junior se ponía en Pinamar, en la altura del balcón, donde estaba su novia con el helicóptero. Uno de los costados más conocidos fue el más frívolo, ¿no? Sí, sí. Muchos amigos en la farándula, fiestas. En la farándula, muchas promesas de casamiento. Le prometía casamiento a todas. Después las llevaba a la residencia de Olivo, estuvo Dalfano. Pasaron mucha gente por ahí. Se han conocido muchas historias, muchos romances. Yo no estaba con la cama caliente de Menem. Sí. Así que qué sé yo. Pero bueno. Eso en ese momento servía, un personaje así, era atractivo. Sí, era muy atractivo, sí, sí. Sí, lo que pasa es que rozaba el escándalo, que no era lo más conveniente. Y después ya se tiñó todo con la muerte de Carlitos Menem Junior. Ahí ya fue más complicado. Claro, lo que pasa es que fue muy intenso los novelas. Esos años, sí. ¿Te acordás? Pero dísticamente fue brillante, porque tenías tema todo el tiempo. Porque era una familia toda. Estaban los Yoma Menem en contra. Porque los Menem eran muchos, Eduardo Menem. Bueno, los Yoma también eran un montón. Era lo que decía Rolando el otro día. No, y aparte eran, ¿sabes qué? Eran como... Venían de Siria. Claro, eran como lujosos. Era como todo mucho, era todo mucho. El marido de Amir, a Yoma, Ibrahim. Era todo mucho, ¿entendés? Ibrahim, a Ibrahim hablaban árabe. Esos que nombraron Amira. Amira, ¿te acuerdas? Amira, que me mandó Chiche a buscarla. A Marbella, que se casó con... A Marbella. Mucho dorado, mucho ojo tirante, mucho peinado, mucho tapado. Todo era exceso. Mucha cirugía también. Se hicieron mucho. Ahí empezaron. ¿Te acordás? ¿Quién te hizo la carita? ¿Ese entraba? ¿Ese entraba? ¿Ese era el 90, no? No, porque en un momento vos decías, hacían un molde, iban todas Yurias. ¿Qué era Yurias eso? Salían, pero era vos decías, Dios mío, ¿vieron al demonio? Bueno. ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Vieron al demonio? ¿Yurias Murió? Sí, Murió. Sí, Murió. Ah, fue el doctor Jury de chiquito, todo el tiempo. ¿Vieron al doctor Jury? Bueno, a Moria estaría bueno entrevistarla, porque ella cuenta cómo era en ese momento que organizaba ella las cenas en la quinta, y que las invitaba a distintas vedettes del momento, y bueno, entre ellas creo que está Jury de chiquito. No, y Luisa... Muchas niegan, muchas lo niegan ahora. La Alvinoni tuvo una... Sí, la Alvinoni lo ama. No, ella lo negó. Luisa lo cuenta. A mí me lo dijo ella. No, dijo que no fue así, lo dijo a Cam. Eran amigos, pero me parece que lo ama como amiga, me parece. No, no. Dijo que era un amor, me acuerdo que esto, para el doctor Mühlberger, que me ha criticado de lo lindo, fui dos veces a hacerme dos limpiezas de cutis hace años, antes de que pasara todo lo que pasó, Luisita iba también ahí, y me acuerdo un día, no sé cómo, viste, cuando estás esperando, tema va, tema viene... El de Mühlberger. Con el tecito, el tecito, el tecito, el tecito, el tecito, yo no lo tomé. Yo lo tomé, yo lo tomé. Dos limpiezas de cutis, por eso no me escuchaste, lo dije antes. Y bueno, y me contó ella que había tenido un romance con él, así que Luisa, no te vas a echar atrás ahora de lo que me dijiste. Bueno, fuimos a buscar a más periodistas, va a ver, chico, para, tenemos, aunque nos decían lo siguiente, mirá. ¿Cómo fue el momento periodístico de los años de Carlos Saúl Menem? Fue un año muy intenso, de muchas transformaciones. Esa historia de que iba el menemóvil por los barrios pobres y la gente salía de las casas y no se quedaba nadie. Yo recuerdo heladeras con la... Con el imán. Con el imán de Menem, con las pastillas y la leyenda, síganme. Era una locura la hiperinflación. Y cuando él baja la inflación, bueno, naturalmente baja la pobreza, empieza a crecer el país y la gente se lo agradece. Claro, la consecuencia de eso rápidamente fue el crecimiento, la desocupación, el cierre de fábricas. Y entonces ese envión que tuvo Menem al principio se cayó después. Se conjuga también con su parte tal vez más del espectáculo, ¿no? Las cenas organizadas por Moria, que se juntaban a comer. Disfrutaba mucho de eso y jugaba mucho con eso. Entonces disfrutaba porque eran relaciones que a él le divertían, le atraían, etc. Y jugaba porque sabían que le daban popularidad. Jale García iba a tocar a Olivos. Recuerdo la relación de amor y odio, pero finalmente de amor con Maradona. Recuerdo que al comienzo él jugó en un partido con la selección de fútbol, en otro partido con la selección de básquet. Era lo que era. Era como insolente, como avergonzado. La exhibición de sus virtudes y sobre todo de sus defectos. Comer con él era un placer porque por ahí estaban todos los alcahuetes en la mesa y estaba así él, ¿no? Y yo le decía, ¿vos sabés que vi una mina hoy? ¡Ah, contame, contame! Era un pliego, era un pliego. Mira, no era cínico como estos que tienen departamentos por todos lados y se hacen los padres de familia, sacan las fotos de la familia. Después de De Gaulle, él fue el único presidente que cruzó el arco del triunfo. Por eso, te digo, tengo el mejor recuerdo. Ojalá que sean fieles en la miniserie, que no sea política, que no haya una subintención de destruir una imagen. Pero va a ser solamente historia personal, no tanto político. Igual nosotros con Karina podemos contar un montón. Claro. Me estoy dando cuenta ahora que me estoy acordando. Cubrimos tanto María Julia, María Julia. Tantas tapas hicimos. Es que tiene que... Es que tiene que...